Oye, ¿debimos traer bebidas? Nah, ya traemos el regalo. Ah, ¿cuál era la casa de Kathy? Oh, es... ah... oh, ¿es aquí? Ah, rayos, aquí dice que son 97 personas que vienen, 63 en tal vez, y solo conocemos a Kathy. ¿Y si no entramos? No, ya estamos aquí. Además, ¿97 personas? Seguramente habrá chicas lindas y sedientas. Ah, debimos traer bebidas. ¡Hey! ¡Feliz cumple, Kathy! Oh, hola, chicos. Ah, esto es incómodo, pero ¿qué hacen aquí? Eh, ¿nos invitaste? Oh, ah, ¿lo hice? Pues, ah, como sea, pasen. Pueden dejar sus abrigos en el sofá. Solo soy yo o se ve muy rara sin su gorra. ¿Verdad que sí? Según Yura Calva, deberíamos irnos. ¡Pero sí vamos llegando! ¿Está todo bien? Sí, es que... estos chicos del trabajo aparecieron y ni los quise invitar. Solo olvidé que... Oh, ah, sublo. Eh, ¿tienes, ah, algo de tomar ya? No, creo que... ¿Por qué usas ese traje espacial? Es un submarino. ¿Creeiste que era una fiesta de disfraces? No, es mi trabajo usar el traje siempre. ¡Ah! ¡Te lo puedes quitar cuando no estés en el trabajo! No puedo. El señor Vergara siempre nos vigila. ¡Ja! ¿Sabes lo que está viendo ahora? Algún estúpido reality show. En casa, en calzones. Comiendo una enorme pizza solo. Llorando antes de dormir porque el único lugar donde la gente pretende respetarlo es en el estúpido soup park. ¡Que se hunde! ¡Eso es lo que está viendo ahora! ¡Eso es lo que está viendo ahora! No se equivoca contigo, Vergara. Te tiene. ¡Ey! ¡Quítate! ¡Hey, chicos! ¿Qué le trajeron a Kathy? Yo le traje un juego de pinceles. Sus favoritos. Ah, sí. Nada mal. La conozco desde que teníamos seis, así que tomé fotos de cada año y la escribí. Ok, sí, entendimos. ¿Y tú qué trajiste? Digamos que sus regalos... Yo le compré una roca. Oh, oh. Come on, boy, now let's get dirty. Come on, lady, now let's get dirty. Here we go, and now let's get dirty. Dancing on the dance floor. Come on, boy, now let's get dirty. Come on, lady, now let's get dirty. Here we go, and now let's get... Hey, ¿le diste a Katy su regalo? No, ¿estoy ocupado? Oh, claro. Te cuidas, quisieras. Vanessica, ¿qué haces? Pues, ¿qué parece, Marvin? Bailo con el pollo. Hey, ¿cómo que pollo? Soy verde. ¿Por qué me engañas, Vanessica? Han pasado dos meses, Marvin, supérame. Ahora está conmigo. Estoy con Capitán Mostacho. Eh, bastante cerca. Me haces ver como un tonto frente a todos. Vete a casa, Marvin. Ya fue suficiente. No lo creo. Mueve tus alitas, pollo. Aguanta, era de plástico. Oye, viejo, ¿qué te pongo? Oye, solo cálmate. No, no toques a Charlie. Estamos calmados, ¿verdad, Charlie? ¡Déjate de él! ¿Dónde estés de pollo? ¡Soy un loro! Hey, Marvin, relájate. ¿Por qué no vienes conmigo un minuto? Hey, eh, ¿tienen un destapacaños? Sublo, tu amigo está arruinando la fiesta de Katy y la casa. ¿Qué hizo? Comenzó con un drama entre Vanessica y Marvin. Acaban de terminar, pero él no lo supera. Entonces, ¿por qué los invitaron? Vanessica es nuestra mejor amiga y Marvin es... Ah, pues Katy siempre ha querido estar con él. ¡No! ¿Alguien ha visto a Katy? ¡Ciérrala, ciérrala! ¿Qué están haciendo? ¡El pollo, tú! ¿Qué no vieron el letrero? Oh, pensamos que siempre estaba ahí. ¡Así es! ¡Ugh! ¿Qué hacen aquí? Bueno, ya nos íbamos, pero queríamos darte tu regalo. Oh, ok. Siento haberme molestado, chicos. En realidad esto es muy lindo. No necesitaban darme un cupón de 5 dólares de support. En serio. ¡No lo gastes en un solo lugar! ¡Sólo hay un establecimiento para usarla! ¿No te gusta? ¡Ya puedo comer gratis! Bueno, deberías escuchar lo que Mostaza te quería dar. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Son unos tontos! ¡Te veo el lunes! ¡Y mi chamarra sigue adentro! Vaya, vaya. Parece que ustedes necesitan transporte. Me alegra verlos en sus botargas. Oh, wow. Hola, señor Vergara. ¿Cómo... ¿Cómo supo que estábamos aquí? Oh, bueno. Solo... Tuve un presentimiento. Y por eso. Ándara, Es como siempre Mineiro. Giú, tiene que trabir.